Trend Zone, estamos aquí, seguimos en Las Vegas, listos ya para el Super Bowl. Hoy venimos de gala, con sombreros de gala, sombrero de copa, de pipe y guante. Tenemos aquí a Mau Gutiérrez, que se disfrazó de Niner por hoy. Seguimos desesperadamente tratando de reemplazar a Tomapapa. No, no, no. Como Niner, o sea, del lado Niner. Entonces pusimos a Mau disfrazado de Niner, pero creo que no funciona tan bien. No, Martín, no funciona absolutamente para nada porque debo decir esta anécdota. Este es mi tercer Super Bowl, que voy a entrar al juego. En Los Ángeles compré una gorra de los Bengals. Perdieron. En Phoenix compré una gorra de los Eagles. Uf. Hoy tengo una gorra de los 49ers. Tomapapa lo va a matar. Lo va a matar. Bueno, y a ti ya te estás preparando a que te mate Tomapapa con el casco, ¿no? Sí, yo lo tengo preparado al casco, lo tengo puesto porque mi miedo es que reciba golpes de él. Primero con la gorra de los Niners y cuando ya lo vea Tomapapa, ¿ves? Ahí está. ¿Ves? No siento nada. Y ahora estoy preparándome para el impacto cuando Tomapapa venga a los frentazos para venir y tratar de convencerme de que van a ganar los Niners. Cada día vamos a intentar reemplazar, perdón, el ninerismo de Tomapapa de una manera distinta. Esta vez fue con la gorra de Mau. Ya quitémonos esto. Sí. Y entremos en materia. Entremos en materia. Hemos hablado un montón, un montón a lo largo de los Sunsons, de Brock Purdy y de Patrick Mahomes y de todo esto. Hoy no vamos a hablar de corebacks. No vamos a hablar de corebacks. Vamos a hablar del resto de los dos equipos. Venga. ¿Cuáles son mejores? ¿Qué equipo tiene ventaja en las distintas posiciones? Porque a final de cuentas, sí, el coreback es la posición más importante, pero muchas veces nos olvidamos de los otros que son igualmente importantes. Así que arranquemos con esto. Creo que lo primero que hay que comentar, si no me equivoco, si la producción no me deja mentir, es la defensa y el pass rush. En principio, San Francisco tendría ventaja, Mau, pero es tan grande la ventaja. Ah, no, perdón, la secundaria. Arrancamos con la secundaria. Arrancamos con la secundaria. La secundaria de Chiefs ha sorprendido, siendo una de las mejores de la liga. La de Niners, más o menos. Mau, ¿tú qué piensas de esta comparación? En el uno a uno, si comparamos las dos, la de San Francisco y los que hay que decir de Chiefs, me parece que la ventaja es para los Chiefs. Mucho se habla de Pat Mahomes, y lo hemos dicho, y mucho se habla de la ofensiva de los Chiefs y lo que pueden hacer. Pero la defensa secundaria está haciendo el trabajo pesado. Es la diferencia en estos playoffs. Han detenido absolutamente a todos, y no me extrañaría que hagan lo mismo este domingo. Mariano. En lo personal, creo que son dos pass rush muy diferentes que afectan a la secundaria. Justamente, claro, ese era mi punto. Son dos pass rush diferentes que afectan a la secundaria de manera diferente. Sí es más agresiva la defensiva de Kansas City en ese sentido, y en especial a la hora de forzar balones perdidos. No solamente intercepciones, sino fumbles. Lo veíamos allí en esa jugada clave contra los Ravens. Ahora bien, si vamos a hablar de defensivas secundarias, no podemos dejar de mencionar el grandísimo año de Charverio's World. Y yo creo que es en este tipo de partidos donde un All-Pro emerge, se hace más grande. Así que yo no sé si existe una ventaja muy, pero muy marcada para los Chiefs. Sí creo que está más bien 50-50 esa situación con San Francisco. Yo sé que los fans de Niners me van a matar como de costumbre, pero difiero de esa opinión. O sea, a mí me parece que sí hay mucha ventaja. Hay otros lugares donde los Niners tienen ventaja. Justamente la secundaria me parece que son los Chiefs. O sea, los Chiefs no se habla mucho porque son jugadores que están realmente emergiendo, ¿no? Es verdad. Legerio's Need, nadie pensaba en él, ¿no? Pero me parece que esta secundaria de Chiefs se complementa, los jugadores se complementan entre ellos. Los safeties son muy buenos, los corners son muy buenos, incluso los linebackers cuando van a cobertura son muy buenos. Y además, lo que tiene la secundaria de Chiefs, que me parece que es muy importante para este partido, es la agresividad. Es la secundaria que más blitzea en la liga y sabemos que si algo le puede, digamos, si algo le duele a Brock Purdy, que es un coreback que funciona muy bien cuando las circunstancias están correctas. Pero la presión constante le duele a Purdy y eso es lo que hace la defensiva de Kansas City. Del lado de San Francisco, ya hablaremos ahora del pass rush, será el siguiente punto. Creo que el pass rush de San Francisco, como bien decía Mariano, ayuda también a una secundaria que quizás sea lo más, para mí, lo más flojo de los Niners, ¿eh? Sí, cuidado, a ver, cuando decimos flojo tampoco decimos que sea malísimo, ¿eh? No, no, para nada. Simplemente es el eslabón menos fuerte de esa cadena. De todas maneras, tiene grandísimos jugadores en esa secundaria de San Francisco, por algo está donde está. Pero sí, afecta diferente ese pass rush y por ahí le facilita la vida un poco a la secundaria. Sí, y hablamos del pass rush, Mau, ¿tú cómo ves en ese sentido? De un lado Nick Bosa, por supuesto, del otro lado Chris Jones, aunque Niners sí parece más profundo ahí, ¿no? Sí, creo que ahí sí la ventaja es para el equipo de los San Francisco 49ers, pero contrario a lo que decíamos tú y yo de la secundaria, la diferencia me parece que no está tan marcada entre los dos equipos. Creo que el pass rush es donde probablemente esté el punto medio de ambos equipos de cara al Super Bowl. Ya hablabas de Chris Jones, Nick Bosa del otro lado, también por ahí Fred Warner cuando suele llevar a Blitz. Creo que quien puede sufrir más la presión, estoy de acuerdo, es Brock Purdy. Mahomes tiene la experiencia y sabe jugar bajo presión y lo hace de manera magistral normalmente. Brock Purdy, ¿quién sabe? En lo personal yo creo que en este punto sí están muy cerca. ¿Por qué? Porque no hemos visto en evidencia a los blitzes y el pass rush de Kansas City durante la temporada. ¿Por qué? Porque Españolo los ha disfrazado de muy buena manera. Blitzean un porcentaje muy, pero muy alto Kansas City. El tema es que uno casi que no lo nota. Y el jugador clave en esa ecuación es Trent McDuffie saliendo, no solamente desde el slot como corredor, sino muchas veces hasta uniéndose a la línea de linebackers, donde yo sí creo que ahí está la diferencia más grande, porque San Francisco tiene quizás la mejor dupla de linebackers en toda la liga, uno podría decir. Pero McDuffie sumándose a esa caja, blitzeando de manera retrasada a veces, esperando para blitzear y encontrar el hueco, creo que ahí puede equiparar el terreno para Kansas City y la peor presión que se le puede poner a Brock Purdy es por dentro. Entre Chris Jones y los blitzes desde adentro de McDuffie en el A-Gap o en el B-Gap, eso puede ser un problema para San Francisco. Aunque ciertamente jugador por jugador son mejores los Niners, estamos de acuerdo que en cuanto a la línea defensiva son mejores los Niners. Hablabas de los linebackers, Fred Warner ha tenido una temporada absolutamente espectacular, ha sido un jugador diferencial para San Francisco. Sí, creo que al final de cuentas en su conjunto llega mejor la defensiva de Chiefs. Quizás al principio de la temporada si hubiéramos nombre por nombre no habría comparación y la de Niners estaría mejor. Con el paso de las semanas los Chiefs han sabido subir su juego y lo que le hicieron a Baltimore en la final de conferencia fue una cosa de locura. Brutal, le quitaron la corrida, Todd Monken prácticamente abandonó la corrida, quizás en contra de su propio juicio, porque es una realidad también eso. Pero hay veces que el rival te lleva a eso y sin lugar a dudas tener a Chris Jones en el centro de esa línea defensiva lo transforma en un dínamo. Tener un playmaker como McDuffie también sumado a Sneed. Y esa puede ser la misma temática para este domingo, tratar de frenar el ataque terrestre de los 49ers y que Brock Birdie intente ganarles por aire. Que suena fácil, lo hicieron contra Baltimore, pero no es tan fácil, porque los Niners tienen al mejor corredor de la liga, yo creo que hasta con diferencia podemos decir. Mucha, amplísima Martín. Christian McCaffrey, un jugador que es el mejor corredor de la liga, seguramente si hablamos jugador por jugador es el mejor jugador de los Niners, el jugador más completo, el que tiene más ventaja contra sus pares. ¿Hay manera de detener a Christian McCaffrey? ¿Esa es la pregunta? No, no hay forma. Solamente uno puede esperar contenerlo. Contenerlo lo suficiente como para que su producción no te haga daño a la larga. Lo vimos, bueno, en el partido en especial contra los Green Bay Packers, parecía que McCaffrey no estaba haciendo mucho. Generó muchísimas yardas desde scrimmage. Solamente que Green Bay estaba limitando el daño que podía hacerle porque había saltado en la delantera. Ese es el gran problema de San Francisco durante toda la temporada. Si le toman una diferencia de una o dos posesiones ya en el tercer cuarto, Shanahan deja un poquito de lado a McCaffrey y le da preponderancia a Kierle Ayuk. Entonces yo creo que se puede contener. Nunca se lo puede frenar a este hombre. No hay manera. No hay manera de frenar a Christian McCaffrey porque no solo es el juego terrestre, también es el involucramiento en el juego aéreo en el que McCaffrey puede hacer daño totalmente a los Chiefs. Coincido con Mariano, no lo puedes detener, puedes esperar contenerlo. Si logran contenerlo a menos de 60 yardas terrestres, puede ser un buen día para los Chiefs. Y hablemos del otro lado, hablemos de Isaiah Pacheco, un corredor que ya en los playoffs pasados había empezado a demostrar su capacidad. Esta vez lo hizo en una temporada completa. Un corredor que obviamente sin ser tan completo como Christian McCaffrey, sin tener la calidad de Christian McCaffrey, sí tiene una característica que la verdad es muy importante, que es que nunca para, nunca para. Juega todo a 100%, se escapa por espacios que la verdad no se entiende cómo lo consigue. Después de detenerlo es complicado porque sigue moviendo las piernas y te ganas esas dos o tres yardas que te permiten tener una tercera oportunidad y corto. Ha aparecido un poco en el juego aéreo también en estas últimas semanas, sobre todo en los playoffs. ¿Crees que Pacheco Mau vaya a tener un rol importante en este partido contra Niners? Debe de, debe tener un rol importante, sobre todo para tratar de quitar el aspecto más importante de los 49ers, que es Brandon Ayuk, Divo Samuel, mantenerlos, Christian McCaffrey, mantenerlos en la banca. Si pueden controlar el reloj vía el juego terrestre con Isaiah Pacheco, puede ser un buen día para los Chiefs. Entonces, Pacheco lo que decías, en temporada regular no lo habíamos visto tan involucrado en el juego terrestre. Por ahí se involucraba a Clyde Edwards-Hiller, otros por ahí, pero estos playoffs, 76% de los acarreos de los Chiefs han sido para Isaiah Pacheco, es su caballo de batalla. Juega con instintos, juega con agresividad a la hora de correr y eso lo hace espectacular. Y en el juego terrestre también, Mau, Mariano. Sí, absolutamente. Ha mostrado las manos que Jerry McKinnon en el pasado le había otorgado a Kansas City, pero propone también una dicotomía interesante en cuanto al matchup para San Francisco. Hasta ahora, en los playoffs solamente han encontrado corredores que juegan en ofensivas que corren en zona. Tanto Aaron Jones como Jamir Gibbs, por ejemplo, son corredores que van hacia la derecha o hacia la izquierda. Isaiah Pacheco corre norte-sur y que gane el mejor hombre en la trinchera. Eso es interesante para el matchup porque a San Francisco también le ha costado detener la carrera de poder, no tanto así la de zona. Así que será muy interesante eso, como dijo Mau, para controlar el tiempo de posesión. Esto va a ser una batalla táctica espléndida porque bien lo dice él, tiene a los vengadores a la ofensiva San Francisco, básicamente, y si no están en cancha no te pueden dañar. Y bueno, hablemos del siguiente duelo que es quizá el único duelo que tengamos entre el 1 y 2 de la liga en sus posiciones. ¿Cómo los acomodemos? Pues dependerá qué tipo de jugador nos guste más, ¿no? O sea, Tomapapá nos diría que George Kittle gana por paliza a Travis Kelsey, ¿no? Y quizás otros pensaremos distinto. Yo creo, sinceramente, que Kittle es un jugador más completo, pero lo que hace Kelsey lo hace increíblemente bien, ¿no? O sea, me parece que por ahí es el duelo, como nos dice en la producción, que quizás decante, que marque la diferencia en ofensiva, ¿no? El de Kittle contra Kelsey. ¿Ustedes cómo lo ven? A mí Kittle me parece, ciertamente, que es un tight end mucho más completo. Mi tema con Kittle es que tiende a desaparecer cuando el equipo de los 49ers está totalmente sano. Cuando Brandon Ayuk está sano, Deebo Samuel, Christian McCaffrey, George Kittle ha tenido alrededor de solo un 19% de target share, suele desaparecer. Y Kittle es totalmente la otra historia. Los receptores de los Chiefs en playoffs han desaparecido. Y Kittle, perdón, Kelsey, ha dado un paso adelante impresionante. En temporada regular hablábamos, se retira Travis Kelsey. Ya empezó a caer su nivel de Travis Kelsey. ¿Qué va a pasar en 2024? Travis Kelsey ha demostrado que sigue siendo el jugador que siempre ha demostrado ser el mejor, uno de los mejores tight ends. Sin lugar a dudas, rompiendo el récord de Jerry Rice, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Porque es un número histórico. Creo que la diferencia más grande entre los dos, como decía él, es que la productividad de Kittle no se cuenta solamente en cuanto a sus recepciones y yardas. Es también lo que hace en el juego terrestre. Lo que hace bloqueando, lo que hace en los pases pantalla para sus compañeros. La situación con Kelsey es diferente. Kelsey tiene aura. Kelsey tiene esa situación en la que estás en un tercero y 15 y Mahomes está corriendo hacia atrás y tira un pase al aire y vos en tu mente sabés que lo va a atrapar Kelsey, que va a ser primero y 10. Y eso, aunque no les parezca cuantificable a muchos, sí lo es porque mentalmente, psicológicamente afecta al rival. Lo vimos en muchas duplas históricas. Los Niners la tuvieron con Montana y Rice. Lo vimos en el pasado con Brady Edelman. Era tercera y por siempre, pero por alguna razón Edelman cumplía el primero y 10. Yo creo que estamos en una situación similar con Kelsey, que con su talento supremo, sumado al brazo legendario de Padma Holmes. Tiene ese aura de invencibilidad que lo rodea, ¿no? Interrumpimos este programa, interrumpimos este programa para regalar esta chamarra. Martín. Esta chamarra, chaqueta, campera. Mau, ¿la quieres? Es el único que no la tiene. Yo sí, pero la guardé para ponerme esta del Super Bowl. Mariano, Mariano, aquí está, perdón, la muestro aquí. Y una chamarra, campera, chaqueta de Mundo NFL es lo que vamos a regalar. Mariano la trae puesta, si nos lo pueden mostrar en algún momento. Ahí está, véanlo. ¿La tienen? ¿Eh? Para los que crean que esto es cualquier cosa. No, 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 no la compramos en el Dazar, no la compramos en el Dianca. Es original y pura de Mundo y de la marca de La Palomita. ¿Y cómo se la pueden ganar? Simplemente en los comentarios aquí abajo, predigan el marcador, pongan su predicción del marcador y como desempate el número de yardas aéreas de Patrick Mahomes. Si ya participaron en el programa pasado, en el video pasado, pueden volverlo a hacer. Sí. Pueden hacerlo una vez por show. Y además pueden irse a los videos pasados, entrar y también poner su predicción. Es una vez por show pueden participar. Así que van a tener todavía más shows a lo largo de la semana que vamos a tener otros, creo que cuatro o cinco. Así que son buenas oportunidades de ganarse esa chamarra de Mundo NFL. Dado el comercial, hablemos ahora del punto donde claramente, claramente tienen ventaja los Niners, que es en el cuerpo de receptores. Aquí sí creo que no hay color para nada, por más que Rashid Rice se haya convertido en un arma confiable para Patrick Mahomes, no hay comparación ni con Divo Samuel, ni con Brandon Ayuk. Yo hasta podría decir que Jawán Jennings es mejor que cualquier receptor de los Chiefs, con excepción del Rashid Ryan. Me iba a dar algo, Martín. No, 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 con excepción del Rashid Rice. Digo, Márquez Valdez Scanlon apareció en el partido pasado, con una reacción importante, pero no. Caderio Stoney va a estar activo, lo que probablemente desencadena en la maldición de Caderio Stoney. Desde que estaba inactivo, han ganado todos los partidos los Chiefs. Ahora vuelve Tony, Mahomes tiembla. Y los Chiefs tiemblan. Y los Chiefs tiemblan. Le tiemblan, ese es el problema. Pero sí, los Niners tienen alguna, no, no alguna, una ventaja muy importante. ¿Creen que será definitivo, Maho? Puede ser. Hablábamos de McCaffrey como pieza clave en la ofensiva de los 49ers enfrentando a los Chiefs. También son los wide receivers. Divo Samuel, lo que puede hacer la versatilidad, no solo por aire, sino también saliendo por tierra, las yardas después de la recepción. Es un equipo que es una máquina de yardas después de la recepción. Tanto Brandon Ayud como Divo Samuel, esa es la clave para mí de San Francisco. Vamos a ver si Brock Purdy puede entrar en química rápido y temprano con sus receptores para así mermar la defensa secundaria de los Chiefs. A la hora de armar esta ofensiva, Shanahan encontró en sus receptores algo muy interesante, algo que no se había visto en la NFL hasta este entonces. Y es draftear jugadores que son receptores, pero que corren como running backs. Tienen visión y electricidad a la hora de correr como si fueran corredores. Y eso es algo muy especial. ¿Por qué? Porque te permiten los Jet Sweeps, te permiten la ofensiva West Coast, te permite cuando se ataca el medio del campo de juego, que es por porcentaje el lugar donde en la NFL menos se pasa. O sea, te marca una diferencia muy grande. Ayuk viene de una temporada histórica para su carrera, fue All Pro, bien merecido lo tuvo y fue el receptor número uno por encima de Divo Samuel que tuvo lesión durante algunas semanas. Yo creo que él en específico es la clave porque cuando él aparece se abre el libro de jugadas para Shanahan y le permite aparecer a George Kittle, le permite aparecer también a Divo Samuel y no menos importante, hace que la defensiva se tenga que preocupar por todos y tienen ese monstruo en el backfield todavía por quien preocuparse. Exacto. A mí me parece más importante Divo en un partido como este. Sí, porque la secundaria de Kansas City, a diferencia de otras secundarias a las que ha enfrentado San Francisco, es una secundaria que taclea muy bien. Sí. O sea, que detiene muy bien, no se le escapan. Pero Divo Samuel es un maestro. Es un tanqueza. Es un absoluto maestro. Rompe tacleadas. Rompe tacleadas. Si consigue evitar que Kansas City haga esas taclas a campo abierto, que la agresividad de los, de hacer pagar la agresividad de los corners de Kansas City, que van mucho al golpe y que han conseguido tener éxito en eso. Divo para mí es la llave para poder conseguir esas yardas después de la recepción que son tan importantes para la ofensiva de San Francisco. Sí, es una buena forma de verlo, en especial por lo que señalábamos recién. También libera el cupo para el resto de los jugadores que van a tener en algunos momentos doble marcaje. Tanto Ayuk, como Kierro, como McCaffrey, en algún momento aún no hay que doblar. ¿Veremos a Shanahan siendo fiel con Divo Samuel en su versatilidad? Puede ser. Como corredor incluso también. Sí, ¿será que al fin lo haga? Porque le ha costado, en especial a la hora de cerrar los partidos, confiar en sus playmakers. Y ahora, la pregunta del millón, que no es la de la chamarra, ¿no? Pero es una pregunta del millón. Lo hubiéramos puesto como desempate, la verdad. ¿Cuántos drops tendrán los receptores de Kansas City? ¿Cuántas pelotas le soltarán a Patrick Mahomes? A ver, tiremos un número. Yo voy a decir, más de las apariciones que tendrá Sailor Swift en la transmisión. Uy, yo dije siete apariciones. ¿Cuántos drops van a tener? No, creo que no va a ser para tanto. Yo soy de las tres y media apariciones, así que voy arriba, voy arriba con los drops. Sí, yo también voy arriba con los drops. Pero yo creo que las recepciones más importantes van a terminar anulando esos drops. Pero que van a ver, van a ver. Hubieron en todos los partidos. Martín, ¿cuántas veces relataste este año a los Chiefs? ¿Y cuántos drops viste de ellos? Desesperante, desesperante. Ese partido de Búfalo, el de Caderio Stoney Special fue... ¿Habrán aprendido? Es decir, quizá la ofensiva se va a centrar, como ha sido en los playoffs, a Rasheed Rice y a Travis Kelsey. Esa no hay necesidad de buscar a los otros wide receivers y no de pie a tantos drops. Es lo que iba a decir. En playoffs sí ha cambiado mucho la situación. O sea, más por diseño de Andy Reid, no tanto porque hayan mejorado. Le ha dado menos el balón en circunstancias menos complicadas a esos receptores. Pero también hay que decir que las pocas veces que los ha, digamos, retado Patrick Mahomes a recibir el balón, lo han hecho. O sea, en playoffs. O sea, la recepción de Marquez Valdez-Canting, la última en el partido contra Baltimore. Y antes, en el partido contra Búfalo, tiene una muy importante en la banda, funcionando perfectamente. Y es algo que hicieron durante toda la temporada. A Marquez Valdez-Canting, cuando lo traen de Green Bay, lo quisieron poner en la posición al inicio que utilizaba Green Bay con Aaron Rodgers, que era la posición del slot, para que gane en verticalidad. Y realmente no lo pudo hacer. No se pudo adaptar a eso. Ahora lo están testeando en profundidad a las defensas rivales, al menos una vez por partido con Marquez Valdez-Canting. Qué diferencia grande cuando tiene las manos puestas y recibe esos balones. Porque casi todos son en la yarda 5 o en la línea de gol directamente. Y cerremos esta emisión con los coaches. ¿Dónde está la ventaja ahí? Yo creo que es muy clara la respuesta. Por favor. Andy Reid. Andy Reid tiene una ventaja enorme por encima de Carl Shanahan, que es un genio. Es un chico, un chico, un hombre adulto, ¿no? Es un muchacho brillante. Nadie lo va a negar. Es absolutamente brillante. Lo que hizo con John Lynch armando este equipo también es brillante. Brillante. Fenómeno, Kyle. No cierra partidos. Bueno, cerró el de Detroit. En los importantes, importantes. En el Super Bowl le ha costado. Le costó como coordinador ofensivo de los Falcons. ¡Auch! Porque el 28 a 3 es una mancha imborrable. Imborrable. Y le costó, por favor, ese Super Bowl en Miami lo tenía ganado prácticamente contra los Chiefs. Y también, le suelta la mano a su propio playbook. Desconfía de sí mismo, pareciera. Voy a jugar al abogado del diablo aquí. Si hubiéramos hecho este show hace 10 años, habríamos dicho lo mismo. ¿De Andy Reid? De Andy Reid. Bueno. 100% lo mismo de Andy Reid. Andy Reid contra Belichick, digamos. Andy Reid no cierra partidos. ¿Contra Pittsburgh? ¿Contra los Colts? No, iba a decir contra Belichick porque es como el equivalente, ¿no? Ah, claro. O sea, el head coach más joven contra el veterano. Claro. No hay manera de que gane Andy Reid porque no cierra partidos. Pero de pronto empezó a cerrar partidos. Hasta que ganó. Hasta que ganó. Y bueno, es un Rubicón que tendrá que pasar. Es un Rubicón que tendrá que pasar. Será este domingo, lo veremos. En este momento, mi apuesta va para Andy Reid. Sí, estamos hablando de Andy Reid como un posible Hall of Famer. Seguro Hall of Famer. Seguro. Uno de los mejores tres coaches, cinco coaches en la historia de la NFL por lo que ha hecho. Me parece que es clara la ventaja de Andy Reid sobre Shanahan. Y a mí me parece que hay otro, hay un coordinador importante ahí que es Steve Españolo, ¿no? O sea, me parece que ha sido, si hubiera un premio al coordinador defensivo del año, yo creo que tendría que ser para él, ¿no? Porque ha desarrollado a una defensiva sin grandes nombres, salvo Chris Jones, en quizá, no sé si quizá la mejor de la liga, pero sí la mejor de los playoffs. Y ahí es donde cuenta. 100%. A ver, la mejor de la temporada regular fue la de los Browns, estamos todos seguros ahí que Schwartz hizo un trabajo hermoso. Browns y Ravens, ¿no? Claro, podemos decir también que los Ravens hicieron un grandísimo trabajo, la AFC Norte en general, las defensas anduvieron bien, pero lo de Españolo en especial en estos playoffs ha sido algo fenomenal, un cerrojo que no han podido comprender siquiera las ofensivas rivales, no sabían qué estaba pasando. Y creo que vamos a tener que esperar hasta el próximo año para que las ofensivas puedan descifrar a la defensiva de los Chiefs. Y bueno, pues terminamos con ese Trainzone, recuerden, recuerden, la tengo a este lado, ¿no? A este lado, que se puede ganar esta chamarra de Mundo NFL, aquí está, bueno, no es esta específicamente, esta está esperando a tu papá para cuando se digne en aparecer, pero es una así. Y bueno, creo que vale la pena como premio y vale la pena seguir sintonizando todo lo que estamos haciendo en Mundo NFL, en Trainzone volveremos mañana, sin duda alguna. Pero además, véanos en los canales que tenemos, en las redes sociales, en todo lo que hay, porque hay sorpresas, sin duda alguna. Tuvimos a Pucanacúa dominando el balón, lo van a poder ver en las redes de Mundo, va a estar divertido. Mau lo entrevistó para Fantasy, así que todo maravillosamente bien aquí en Las Vegas. Gracias, Mago Gutiérrez, gracias Mariano Sinito, yo soy Martín del Palacio, nos vemos desde Las Vegas con más y mejor NFL en estos días.